Ay no, soy cómpata, me estoy mareando, madre con Ay no, oh fuck, mire, ¿cómo es esto? Que gay Ey, se ha desaparecido Hipólito está bajo el avión Se ha desaparecido, Hipólito, ¿no es esto? ¿Qué chabana, no? ¿Él está bajo el avión? ¿Y por qué ustedes están arriba? ¿Ustedes están ahí? ¿Qué va a hacer? Hipólito, ¿por qué tú estás ahí abajo? Mira, ahora me caí, diablo, qué abusador Bueno, no Te recomiendo que te pongas eso, te de Trate más gozo para caír Sin cómpata, déjalo así, no lo muevo mucho Ibañez Dale, sigue Se está moviendo Bué Bué Ey, no hay pasito Espérate, espérate Ah, me quedé acostado yo, espérate Estaba durmiendo Estaba durmiendo, estaba una sierra Hola, Hipólito Ey Y yo, ¿ustedes parecen abajo del avión? Oye, amor Ten cuenta, cosas Si me da Teddy, ten cuenta Si me da un golpe No, Teddy, no dispara el lado mío, Teddy Ni va, nada Porque después me dan Oh, my God Diablo, loco, me va a dar un pecozón Diablo, me nunca no me paso por ahí Teddy, no Ay, Dios, me va a dar un pecozón Usted Deje de Teddy parando Mira Teddy, te va a caer, Teddy El avión se está dañando Dejen de estar jodiendo Tú eras Gracias, tú eres el único Que te va a estar Lo arrancó No, yo, no, yo Lo que metí Ey, se venía Ay, no Sí, cómo está Me estoy magallando Marejón Ay, no Oh, fuck Mira, ¿cómo es esto? Que gay Y pobre El avión se está dañando Y la otra gente se ha dañando Y pobre ¿Dónde se quiere esto, marejón? ¿Y qué es que está tirando esa bala? Ay, no Sí, cómo está Me estoy magallando Teddy Teddy Mira, se me va a caer ¿Qué? No disparan Que me ha dado una galleta Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios El avión se está dañando Ay, Dios Ay, Dios Qué bien Y por qué se murió todo el mundo Turbulencia, turbulencia 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 Es que tuve que ir un palomo, ¿vale? ¿Cómo es el poli? Tu poli, cuando le dices la vista Ok, ok, ok Frena ahí No, no tienes que decirme Calla la De la antes hay un carro Tira, tira, tira Oye Dale, derecho Estoy tiempo Derecho estoy Ay, no ¿Cómo estás? No, no Hay problema Hay problema Hay problema Hay problema Izquierda 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 acotado Esa no es tu izquierda Izquierda acotado Ahí, ahí Sigue todo eso Ahí ya se ha parado No va a confiar Así, acuerta La puerta a la izquierda Ay, no Ay Ay Espérate La pared no En el medio Céntrala Céntralo El motor Suelta la mano Y deja que el motor Coja solo Libremente A la patada Yo te he mirado Es patada No Y ese carro Que me envía a contra No tiene nadie He montado Psicópata Eda y Haiso Psicópata Hipólito Guíalo Dime, dime Pa que tú me chócate Oye, psicópata Dale derecho Derecho estoy el tiempo Así Derecho estoy el tiempo No doble Alevántalo Cocha la mano Ahí vete Hay un lagueo Hay un lagueo Hay una vaina Oh my God ¿Qué es lo que te ha salido volando? ¿Quién salió volando? No, no, no ¿Quién salió volando? Mira, mira, mira ¿Qué es esa patada? ¿Qué es esa patada? Qué bacano Está majando ¿Qué es que es majando? Un muñeco Me voy a subir Me voy a subir Para allá No, fue así ¿Qué es esa patada? No, ya están hablando ah mira la me he subido la me he subido espérate no tiramos la vaina tiramos la vaina lo escuché lo escuché lo escuché es el joyeco ay 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 se armó no yo lo escuché yo lo escuché yo lo escuché el diablo hablando psicópata tu hijo no espérate Teddy no no tiramos la vaina coge coge tiramos otra no me estoy quemando hipólito ven 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 hipólito ven llévame llévame en la nave ahí dale mi motor se prendió en fuego no ay los monos los monos hipólito nada si nos jodimos todo el mundazo aquí ahí abajo sube 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 vamos a caer en la piscina ahora mía psicópata el cual caemos en la que está más azul allá abajo la de la izquierda la de la izquierda que está casi en la calle ahí mismo ajá que ajá pila está azulita y si está azulita porque es bajita exacto este no sube tanto que no veo la piscina ya ninguno yo la veo yo la veo yo salido viento vamos a caer en la piscina ahora con todo tu loco nos tiramos papá el gran todavía me tiré ya me tiré le di a itiang tengo itiang lo presionado ya le di le di le di brando no te tires brando no te tires no te tires azul de ese psicópata eso es una lona psicópata es una lona azul en la piscina eso no es una piscina es una lona azul que hay sí michael mira esto aquí no está el punto tuyo es una piscina es un chiquito espérate y por qué esa vaina se veía de tan alto asustia cheque fete yo caí en una piscina lo que te voy a hacer es una piscina tranquilo oye esa vaina está sonando ay dios mio mira que heavy miren ni me caí lo que cayó parado es más heavy chile te dice con el top claro con tu sombrillo ven para la vaina negra que está aquí ven 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 espérate espérate que vayana negra no la ves aquí no está aquí maicon vela aquí está aquí súbete ponte ahí no tígale esto es que yo soy que la te viendo manín yo soy que va a ver caer no es tu esto arriba de ella mira ponte aquí ponte aquí ponte aquí aquí arriba sube echa más para adelante ahí ahí no 5 patinitos no hay piso yo no tengo el piso mira ni ven que mira la vaina mía ponle a esto ahí está arriba ahí está arriba de ella ponle claro ponle ponle claro tú lo vamos a ver tú lo vas a ver en el video tú lo vas a ver oh f**k vía que es voy a dejar la piscina ay me mate si ee el dinero se lleva a los huevos contento de nuevo le da lo vamos a ver ¡Gracias!